Hoy voy a responder la pregunta que más me han hecho ¿En qué trabajo? A raíz de mis últimos videos de todos los cambios que he tenido en mi vida y de que me he mudado a vivir sola muchos de ustedes se están preguntando de dónde saco el dinero Hicimos una dinámica en el canal donde todos ustedes pusieron emojis con los que especularían cuál sería mi trabajo Tengo que decir que algunos de ustedes se alejaron pero muchísimo de la posible realidad Y en su gran mayoría dejaron cámaras, claquetas, cosas relacionadas con la fotografía y las artes plásticas ¡Hola Piquete! Mi nombre es Paola y hoy les voy a contar toda la verdad Para no decir que ella es un secreto que a mí me gusta mantener ciertos aspectos de mi vida en privado ante las redes sociales Mi trabajo es uno de esos aspectos Pero hoy les voy a estar contando todo ¿Será la fotografía y la producción lo que me da de comer? Pues no Ustedes me han visto mucho por Instagram en estudios de fotografía y haciendo cositas pero todo eran prácticas de la escuela Vine a España a terminar un máster de fotografía y post pro Luego hice una especialidad en fotografía de moda y todo lo que ustedes han visto eran proyectos de la escuela Nada, absolutamente nada fue pagado Y ahora que terminé de estudiar, ¿trabajo en lo que me gradué? Tampoco Por más que me gustaría trabajar aquí como fotógrafo y que el dinero te dé para vivir es súper complicado Primero porque todos estos tipos de trabajos relacionados con el arte ya sabrán que hay que tirar de contactos tener un prestigio saber moverse en ese mundo y para personas como yo que llegamos nuevos a un país que nadie nos conoce, que no conocemos a nadie no sabemos movernos dentro de ese mundo aquí y además una ciudad tan grande como Madrid se imagina cuánto talento hay aquí que se hace aún más complicado encontrar algo algún que otro trabajito te puede caer pero los trabajos de fotografía muchas veces también son como por temporadas y luego el resto del año como ¿qué haces? ¿sabes? Es un trabajo que para que te dé para vivir de eso es un temita También me estuvieron poniendo de muy relacionados con las artes plásticas Creo que he dicho en algún momento por aquí que en Cuba hice una licenciatura en conservación, restauración y museología del patrimonio cultural La verdad es que aquí sería un trabajazo estando en Europa que es la plena cuna de muchísimas de las corrientes de las artes plásticas pero no, tampoco trabajo de eso porque estando en Cuba no me dejaron graduarme porque venía acá a España en algún momento quizás les haga esta historia por aquí pero básicamente a pesar de haber hecho la licenciatura pues no tengo un título que pueda avalar aquí tampoco es una profesión en la que se consigue trabajo tan fácil imagínense el riesgo y la responsabilidad de meterle las manos a una obra de arte y si a eso le sumas que no tengo un título para validar, es peor Mi plan futuro tengo pensado cuando esté mucho más estable a lo mejor en algún momento presentarme a la Complutense que creo que tienen una carrera bastante similar a esta hacer quizás alguna prueba de nivel o algo parecido a ver en qué curso me pueden ubicar pues así poder terminar la licenciatura y tener un título porque la verdad es una carrera que a mí me encanta pero bueno, ya eso es un tema mucho más futuro sin más mola vamos al pollo del arroz con pollo por lo que todos ustedes están aquí en este momento a ver, dinos Paola, entonces ¿de dónde sacas la platita? gente, ustedes han creado unas expectativas y una atmósfera tremenda alrededor de este tema y siempre les he dicho que tengo un trabajo pues normalito a mí YouTube no me reporta aún dinero como para vivir solo de esta así que me tuve que buscar otra cosa y qué mejor que una de las profesiones más poco valoradas diría yo pero que nos salva la vida a muchísimos emigrantes señoras y señores, soy camarera soy camarera en un restaurante aquí en Madrid recibo clientes, tomo pedidos, llevo comidas y bebidas estoy en barra también trabajo las horas establecidas casi siempre en el turno de la tarde-noche que aunque llegue tarde a mi casa la verdad lo prefiero y cobro pues un salario normal ¿por qué digo que es un trabajo poco valorado? porque ante la sociedad yo creo que la gente piensa que solo atendemos a las personas le llevamos de comer y de beber y ya pero los que trabajamos realmente en la hostelería sabemos todo lo que hay que hacer durante un turno y lo agotador que puede llegar a ser más el tener que lidiar con la gente que créanme que encuentras absolutamente de todo aún así yo estoy súper feliz con mi trabajo y estoy súper agradecida con las personas que me dieron la oportunidad de estar ahí gracias a eso hoy tengo la tranquilidad de saber que a final de mes cuento con un dinero para poder comer y pagar mi piso y que es dinero que lo estoy trabajando y lo estoy sudando yo es un trabajo que tiene sus cosas buenas y malas como absolutamente todos y aunque tengo más que claro que no es mi sueño y que no voy a trabajar en eso toda mi vida para ahora está bien y no me pesa hacerlo porque me gusta la hostelería me encanta la cocina, me encanta la coctelería, me encanta estar en la barra, aprender de vinos, de protocolos, de comida... de todo lo relacionado con este mundo y díganme ustedes qué mejor lugar que España para aprender de hostelería aunque no sea tu destino final yo creo que todo esto suma a la cultura general de cualquier persona gracias a este trabajo he ganado muchísima experiencia he aprendido a relacionarme con las personas de aquí a involucrarme en la cultura española he probado cosas nuevas he aprendido de alimentos, de elaboraciones que obviamente en Cuba no existían he aprendido a ser más responsable también porque antes era un poquito desastre también me he llevado a personas maravillosas que hoy son mis amistades y las quiero un montón y además algo que me encanta de mi trabajo es que nosotros en el restaurante aceptamos animalitos aceptamos que vengan sus dueños con perritos, con gatitos la verdad es algo que me llena el corazón porque a mí me ultra encantan los animales me vuelvo loca con cualquier animal que veo y eso es algo que a mí me falta bastante aquí en Madrid porque no tengo mascotas, no tengo amistades que tengan mascotas entonces no tengo como ese contacto con los animales y tenerlos ahí como clientes más me encanta porque van unas cosas hermosas me encanta atenderlos, ponerles su platito de agua y tal como que me recarga el corazón entonces ya se acabó el misterio ya saben en qué trabajo, ya saben cómo me gana el dinerito no muestro ni digo el lugar específico donde estoy trabajando por privacidad mía, espero que lo entiendan si me da para pagar mi casa, si me da para vivir sola obviamente me estoy dejando aquí más de la mitad de mis salarios prácticamente pero gente, es cuestión de prioridades yo ya casi no salgo yo no gasto dinero en ropas, en zapatos, ni ese tipo de cosas nunca ha sido una prioridad para mí ahora me toca restringirme más en otro tipo de cosas ya no podré viajar tan seguido o por ahora no podré viajar pero es el precio a pagar por la tranquilidad y la independencia que era lo que yo necesitaba en este momento de esto era de lo que le he hablado un poco en videos anteriores cuando decía que cuando uno se va de su país toca aparcar un poco lo que a uno le gusta aparcar los sueños yo en Cuba hacía trabajo como fotógrafa cuando salí sabía que obviamente no iba a poder hacer eso por lo menos no ahora que acabo prácticamente de llegar a España iba a tocar encontrar cualquier trabajo y trabajar en lo primero que apareciera la verdad estoy muy feliz y más que agradecida de tener este trabajo de estar estable ahí y que es algo que de verdad aunque no sea el trabajo de mis sueños lo hago con gusto, ¿sabes? no me disgusta estar ahí sería peor si tuviera que estar en una oficina sentada haciendo algo o qué sé yo porque no puedo estar quieta en un lugar, no puedo prefiero el movimiento, ¿sabes? sé todo el problema que hay con el empleo aquí en España y en Madrid y que cuesta mucho encontrarlo así que estoy más que agradecida y contenta con estar ahí en estos momentos por lo pronto como estoy más estable le estoy metiendo todo el corazón a YouTube porque es un trabajo más aunque por ahora no me dé para vivir únicamente esto toda ayuda viene bien así que hay que darle mucho amor al canal para que de cara al futuro pues me sea de mucha más ayuda económicamente hablando así que nada hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado espero que haya aclarado al fin sus dudas, sus inquietudes y sus intrigas con respecto a mi situación laboral no sé si era lo que se esperaban ustedes realmente pero bueno ya me dirán en comentarios dejen su like suscríbanse síganme en Instagram y nada nos vemos en un próximo video los leo en comentarios se les quiere y chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!